Y atención conductores, porque mañana la vía de Itaires e Indoamérica en el municipio de Itagüí tendrá cierre total durante todo el año. El cierre se desarrollará a sentido occidente-oriente. Se verá a las obras de mantenimiento de la malla vial. Solo se permitirá el paso a un carril. Aquellos vehículos que vienen desde San Antonio de Prado, San Gabriel, San Francisco y zonas aledañas deberán tomar la vía conocida como Chorritos.